20 minutos para la una de la tarde de este martes 16 de abril y allá pues se inicia un juego ¿Quieres o qué? Bien, bien, bien. Se inicia pues un juego entre comillas controlado y esto puede causar un fuerte incendio como hace un mes y medio en que ocurrió pues uno que se prendió unos cables, se están quemando cobre, el viento fue tan fuerte que la chispa la trajo hasta detrás de esta estación del cable de Lleras y quemó toda esta parte del mirador, toda esta parte de abajo de la Casa Blanca y así se sigue pues esta tarde de este martes 16 de abril de 24 con estos fuegos entre comillas controlados que se pueden descontrolar. Esto es una conducta que no se debe seguir haciendo porque pues obviamente quema los bosques y puede causar también desgracias personales y materiales. Es un llamado pues a la comunidad para que no hagamos este tipo de incendios que pueden causarle daño no solamente a los seres humanos sino a la naturaleza, tanto a la flora como a la fauna. Hoy es martes 16 de abril de 24, temperatura en este momento 29 grados centígrados, no ha venteado muy fuerte pero comienza a ventear algo y esto puede causar un incendio grandes proporciones. Gracias. 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 Gracias.